PANDA POP RADIO PUNTO COM ¿Y a cuánto los venden ahí? ¿Cómo son los tacos? A ver, entrevístame, Taquero A ver, espérame Entrevístamelo Hola ¿Qué pasó, mi amigo? Soy el panda, ¿cómo estás? Taquira, echándonos unos tacos Órale, tú eres ahí, ¿tú trabajas o es tu negocio? No, es mi negocio ¿Y cuánto tiempo llevas puesto ahí en esa? No, ya llevamos 23 años aquí en la esquina ¿23 años? No manches, compadre Ya toda una vida, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Y a cuántos los tacos? A siete paritos ¿Siete baros, el de pastor? Perdón, el de... De su aperro El de su aperro, no manches No, siete baros están muy caros ¿Están caros? Sí, pues deberían de estar un cinco, ¿no? No, es que la cara está en cara Pues sí, pues Tú me dices, ahí te mando unos perritos Tú sí Órale Oye, oye, compadre, ¿cómo te llamas? Bueno ¿Cómo te llamas? Yo, Arturo Arturo Ah, ¿qué? ¿y el taquero ya se fue o qué? Ah, ya, pues ya me lo pasó Le dije que, le dije que ahí tiene unos perritos Y como que se espantó Pero bueno, Arturo, platíqueme ¿A quién le hablamos esa noche de lunes? Mira ¿Qué hiró? Mi, este... Mi sobrina Bueno, su sobrina Ajá El año pasado se separó de su esposo Ok Porque este güey la engañó Este güey se metió a trabajar a copa Y la engañó ahí con una vieja No manches El año pasado de diciembre Híjole Y ahorita ya se volvieron a juntar Y ya tuvieron una hija Ajá Entonces quiero que le marques Y que le digas A... A... A su sobrina, mi esposa Ajá Que eres el suegro del... De la chamaca con la que... La que trabajaba en Coppel Ajá, la que trabajaba en Coppel Y que... Oye, ¿pero trabajaba o trabaja? No, trabajaba Trabajaba porque en Caliente Que se dio cuenta de que Lo engañaban La engañaban Y lo sacó de trabajar Es un pichamandilón No manches Es que gacho Ok, oye ¿Cómo se llama la... La cornuda? La cornuda Guadalupe ¿Qué para ella es la broma? ¿Valde? Para ella es la broma Para Guadalupe Que para ella es la broma Para Guadalupe 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 se acaba de liberar Tiene una niña Como que... ¿Dos meses tiene la niña? Dos meses Órale ¿Y... ¿Tiene más hijos? No, nada más esa Nada más esa Tan chavo Tan joven ¿Y cómo se llama la morrita De dos meses? ¿Cómo se llama la bebé? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Cómo se llama la bebé? Giovanna se llama Giovanna ¿Para no? Giovanna Pero es un puerquito La niña ¿En serio? Es un puerquito ¿Sabes? ¿Sabes? Dos meses Pero está enorme Gordísima Oye, pues que le dan tacos Ahí de esos De los de... ¡Ah! 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 Está gordita la niña Oye, y el hijo de Calimán El que le puso los cuernos ¿Cómo se llama? Eh... Giovanni Giovanni ¿Y sabes cuál es el nombre de la vieja de...? Nancy Nancy Oye, y si directamente le hablan Nancy A Guadalupe se le hace de emoción No me sé su número No, pero pues que entre Violetita Haciendo la Nancy Ahora de la... ¿Te late? Sí Mira, lo que pasa es que quiero que le... Bueno, que le digas Tienes una hija... Botarga Es la hija de Doncini Había un puerquito Una hija botarga ¡Ah! ¡Órale! Vamos a preparar a Violetita Aguántame un tantito Mientras hacemos todo Déjame platicar con Ramoncito Que ya lo encontramos Como saben, el día de mañana Íbamos a tener un programa especial Para... Pues apoyar y darle seguimiento Al caso de Ramón Pero, bueno Por cuestiones de salud No se va a poder hacerlo Tuvimos que enviar para el día jueves Déjenlo saludos Ramón Buenas noches ¿Cómo está Ramón? Bien Bien Échalos a Belia ¿Pero qué te pasó? Me... Me agarró la gripa el miércoles ¿Pero con quién te juntaste o qué? Pues... Es que aquí en mi casa Tengo dos primitos Que están malos Y me lo contagiaron No, ¿en serio? Sí, ahorita ya se me está abriendo Un poquito la garganta ¿En serio? Sí Oye, lo bueno es que yo Cuando me he enfermado No me pasa eso No, a mí nunca Tampoco me había pasado Hasta ahorita ¿No será también por los nervios que...? ¿De qué? ¿Pero de qué? ¿Vas a ser estrella? ¿La señora? De todos los dos Me dicen que estoy nervioso Estoy nervioso ¿Y estás nervioso o no, la neta? Sí ¿Por qué estás nervioso? No sé ¿Cómo que por qué? Me sentía nervioso por mañana Pero bueno, pues ya tuvimos que cambiar el día Sí Sí Porque estabas muy preocupado Porque dijiste que tú no lo ibas a hacer con tu voz Sí Ahora sí tengo voz de hombre Ahora sí tienes voz de hombre Sí, ahora sí Yo que tú, la verdad me quedaba enfermo Ay, no Porque pues si no, imagínate Con esa bocacita de hembra que tienes No Te digo, mi papá me dijo la otra vez Que sí Le digo, pues ahora sí tengo voz de hombre Y dice, sí, pues ya quédate así Le digo, no, mejor prefiero tener voz de mujer Oye, ¿tu papá abuelo o tu papá papá? Mi papá ¿El que vive en Nueva York? Sí Ahora, ¿y cada cuándo hablas con él? Pues de vez en cuando ¿De vez en cuando qué? ¿Un mes? ¿Cada vez al mes? Pues cada vez Por ejemplo, esta semana hablé con él ayer y ayer Ay, mira qué bonito ¿Y antes cuánto tiempo habías tardado o pasado en qué? Casi dos meses Púchale, o sea que de repente es como cometa Sí Oye, entonces pues solamente quería informarle a la audiencia Ya habíamos platicado y les habíamos comunicado Que el día de mañana ibas a estar con nosotros Y vamos a darle seguimiento a tu caso Para buscarte la escuela donde pudieras estudiar Bueno, etcétera, todo lo que hemos platicado Pero no se va a poder por cuestiones de salud Así que el próximo jueves estarás con nosotros Sí Lo único que a mí me puede y me duele, Ramos Mañana vamos a comer pizza Te voy a tener que esperar más allá Sí, a mí también Sí Pues creo que no se vale Sí, yo estaba soñando con la pizza ¿Y ya qué? Yo estaba soñando con la pizza ¿En serio? Sí ¿Y de qué te gusta? De la jaguayana ¿La jaguayana con jamoncito y piñita? Sí Oye, ¿y si mañana comemos pizza y el jueves mejor comemos tlacoyos? Sí ¿Te gustan los tlacoyos? ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, así de... así como ese tipo de comida Sí, 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 claro Pues no me vas a decir este... Bistec en salsa verde No, este... Me gustan los opes Los huaraches Ustedes son los tlacoyos Bueno, yo creo que los opes le gustan Que se los demos para cuando no se pongan Sí Los huaraches le gustan porque solamente tiene un par de salidos ¿Y qué más? Los tlacoyos, dijiste Sí Y... O sea, que te gustan las fritangas Sí, todo eso me gusta Y si fritangueamos ¿Qué prefieres, pizza o fritangas? Pues... así... Fritangas ¿Fritangas? Sí No, yo creo que es más fácil pizza Bueno, es bueno Como que es más fácil comer la pizza, ¿no? Sí Bueno, entonces te hecha la machaca Próximo jueves Te esperamos para que estés con nosotros Aquí en la cabina del Panda Show Sí Le echemos un correo Le estemos platicando con la gente Etcétera, etcétera ¿Te latí? Sí Ándele, Ramón, mejórese Sí ¿Algún mensaje que quieras mandar a la audiencia? Pues... Que ahí pronto estaré contigo haciendo bromas y... No, pronto, el jueves Ah, bueno, el jueves El jueves ¿Qué día es el jueves? Diecinueve Ándele, pues Estén pendientes Mejórate, Ramón Sí, gracias Nos vemos Ramón Bueno, pues ahí está el testimonio Próximo jueves estará con nosotros Ande enfermito Ya mejor un poco más en esta tarde Pero bueno, pues lo dejaremos para el día jueves Regreso a Nesa Ahí con Arturo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y tú quieres que nos manchemos con el bebé? Que es Botarga Que en lugar de ser hijo de Giovanni Es hijo de Dr. Cini Bueno, pues aquí está Violetita Violetita Hola A partir de este momento ¿A partir de este momento te llamas? Nancy Nancy ¿Vas a pedir hablar por? Con Guadalupe Con Guadalupe ¿Tú tuviste una relación con? Giovanni ¿Dónde se conocieron? En una tienda departamental Exactamente En el Cope Espérate, no digas marcas Ella lo dijo correctamente Tienda departamental Tú pagas el comercial Ok ¿Cuánto tiempo tuvieron de relación Giovanni y Nancy? Un año No sé Arturo Sí, como un año Como un año ¿Y se separaron Giovanni y Guadalupe? Giovanni No, como dos meses anduvieron nada más Ah, qué diferencia de dos meses a un año, güey Como dos meses Como dos meses Pero esos dos meses ya estuvo pisoteando, gacho Sí Pero no ha llegado a su casa el güey ¿En serio? ¿Pero no se separaron? No, no se separaron Y regresó con Guadalupe Se separaron un tiempo Nada más Ok Bueno, entonces le vas a decir Que no te das por vencida Que lo sigues viendo Ajá Y aquí obviamente El punto a atacar es A su hijo Guadalupe Y ya Ya le dije que Tiene una papelería Y que Lo va a ver a la papelería Cuando Guadalupe está en su casa Y todos sus madres Ok Así un poquito Un poquito en la quita Saca Saca este La delegación que llevas dentro Cámara pivo Tiene No, no tanto No tanto Órale Órale Listo Pues señores Pues señores Marcamos en directo Desde el Panda Blue Center En esta noche de lunes Marcamos porque las bromas Están En el Panda Show Internacional Hola amigos del Panda Show Les mando un fuerte fuerte abrazo A su amigo Funo Becker Las bromas En el Panda Show Bromas Listo Dieciséis de febrero Estamos al aire Vamos con todo La gente ¿Les quedó perdido? Ni él Sí Bueno ¿Guadalupe? Sí ¿Con quién te hablas? Contigo ¿Quién habla? Soy Nancy Mira Pues ya no me quedo de otra Tenemos algo en común No sé si te suena el nombre de Giovanni ¿Nancy? Ajá Pues mira La neta no me voy a dar por vencida Pues él y yo tuvimos una relación No sé si supiste de mí Cuando tú y él tenían sus broncas Ajá ¿Y luego? Pues no me voy a dar por vencida Porque pues la verdad Todavía nos seguimos viendo Y pues la neta Yo sí lo quiero Y lo quiero bien Tenemos un hijo Ajá ¿Y luego? La neta Él me dice que solo regresó contigo Por la botarguita que tiene Pero pues que la neta Pues ya no es lo mismo Ya no siente lo mismo ¿Ya no qué? Pues ya no siente lo mismo por ti No sé si entiende ¿Y cuándo te dijo eso? Tú no sabes Pero luego yo voy a verlo ahí a la pape Cuando tú le vas a ver De comer a Pepa ¿A quién? O sea, tu puerquita La misma no le digas así de estúpida Tú me fues Me fues Si has visto a la Pepa Es igualita Igualita Yo las he visto de lejos Y no, mami Sí que está re gordita Re chonchita Pero bueno Ese no es el caso De la discusión A mí la Quinita no me interesa No me interesa Giovanni ¿Y qué quieres con Giovanni? O sea Díselo a él Por eso Él dice que solo está contigo Por eso Mejor pasemos a tu puta madre, ¿no? Te la paso, mi amor Porque ya no deja de esconder Lo que haces, mi amor Giovanni ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bien, ¿qué sabes? Ajá Soy Nancy Si a ti te cogió el doctor Jimmy Ni siquiera se parece la Pepa a Giovanni Sálmate, pendeja Ya, mejor es tu señora tu madre Pepa tu madre Ya, no te dé miedo, mi amor Te amo Y esto lo estoy diciendo Porque yo te lo advertí Te lo advertí Que lo iba a hacer Te lo dije Ahora que fui a la papelería Te lo dije No me creíste, ¿verdad? Pásame a tu vieja El pedo es con tu vieja No contigo, mi amor Yo quiero estar bien contigo ¿Cómo estamos? Mejor tema a tu mamá Aja, me vine a tu mamá A verme, a ver Ay, ya No te quiero hacer eso Tú lo sabes Yo te lo advertí ¿Cuándo viniste? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué ahí está tu sirvienta? No me viniste a ver a mí O sea, no puedes darme la cara No, sí, sí puedo Pero primero querer arreglar las cosas bien Pero pues ya vi que eres de lo más bajo Cuando quieras, dame la cara Ay, pues oye Si al yo en esta nalga le doy Por eso No me importa No se hagas con él Eso, esto es entre tú y yo ¿Para qué lo metes? A ver, esto es entre tú y yo ¿Para qué lo metes? ¿Es que no eres suficiente vieja? ¿O qué? Por eso No lo estoy metiendo Si lo metiste Tú me vas a meter problemas ¿Eh? Fija tú Si eres una puta Mi amor, ya Eso no me dices cuando estamos en la cama Bueno, si me dices ¿Cuánto te voy a deber entonces? Ya, mi amor Ya se lo pago ya Tú me has dicho que nada más estás por Pepa Por la cerdita Ajá No, mi amor Para ti es gratis Lo sabes Pásame a la Guadalupe Ya estoy terminando esto, amor Tú no te animaste Te lo dije Lo tengo que hacer yo A mi forma No me dejó Pues no me dejaste de otra Venga, arreglar el pedo con ella Aguanta Yo sé que estás actuando, mi amor Habla bien, por favor Van a decir que tengo una puta corriente de 50 pesos Sí, hombre Recuerda lo que hacemos en Copela A ver, ¿por qué no me decías? Dile a la Lupe Dile a la Lupe ¿Por qué? Sé que estás actuando, amor Para la Lupe Ahorita te voy a ver Espérame Déjame, subo al carro Ay, ya, mi amor Ya No empieces Tú ponelo Con ganas Se los llevo Ay Ya, mi amor Sé que estás actuando Pásame a la Guadalupe Pásame a la Guadalupe Ándale, dame Pásame a la Guadalupe Vele a dar tú ahí De comer a la Pepa Ándale Ya, ándale Pásame a la Guadalupe Eso es entrega Yo no entro Tú, mi amor Luego lo arreglamos Y yo ya sabes cómo Como te gustan Dale, papi Ya, pásame a la Lupe Chingao Luego peleamos Tú, amor Ya, te estoy ayudando Tú no tenías fuerza Para hacerlo Aquí estoy Para que veas Te lo dije Pa' chingaderas Mejor con la mano No manches Pues no estás con la Guadalupe Pero ya pásamela Ándale Mejor luego Dejas ¿Estás zorra ahí Escuchándome? Dejas punto 50 Te voy a dar Ya, mi amor No seas agachón Ya Pásame a la Guadalupe Ándale Ya, mi amor Que entiende Luego peleamos Tú y yo Ya sé que ahorita lo dices Porque no lo sientes Si no, pues tienes miedo Pero aquí estoy yo Cariño Pásamela, Guadalupe Ándale ¿Quién? Mamá de la puerta ¿Estás ahí? ¿Te estás escuchando? La mamá de la puerta Está en tu casa, ¿no? Ay, ya, mi amor Pásamela Guadalupe Deja vas a ver, eh Guadalupe Guadalupe Ya acepta lo que tú estás ahí Por tu targuita Guadalupe Téstame Si eres muy mujer Ándale Luego le das chiche a la porca Guadalupe ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no te enfrentas, eh? ¿Eh? ¿Entonces? ¿Por qué estás entiendo? Ándale Luego cargas al lechón Ándale Contéstame Ay, ya Mi amor Ya ve a ver A la hija del doctor Sí, mí, ándale Ahorita pásame El problema Entre Guadalupe y yo Ya, ándale Ahora sí que Ve a ver si ya puso Tu marrana Ándale Más bien A ver, ve a ver Si ya hizo de pañal Tu marrana Ándale Ya, Guadalupe ¿Por qué no contestas? ¿Tienes miedo? Uy Uy Para eso me gustabas ¿Viniste aquí a darme la cara? Para eso me gustabas No, no, no Ahora sí que ya torció el rabo la puerca Ya sé quién eres Ya sé quién eres Sí, que sigues trabajando en tu pelbo Y irte a partir Todito Ay, qué miedo Veremos No me tiene miedo Ay, qué miedo Ya, entiéndelo Pobrecita Al Llovas lo dice Nada más porque está ahí ¿Estás dolida? ¿Eh? ¿Estás dolida porque te dejó? No, no me dejó Segúntale ¿Cómo lo seguimos encontrando ahí en la pop? Ajá Yo sé que le da miedo a Guadalupe Pero ya Ya lo sabes, ¿no? Sí Ay, no, no, no Tú solo que le diste Solo le diste un lechón ¿Y ya? Sí Ajá Veremos Eso veremos El Llovas es mío, mamá Porco El Llovas es mío Y aquí te sigue dando largas Ya, cuinita Ajá Ay, pobrecita Ay, ya ¿Por qué no retas a tu hija de por tu vida? Soquito, loqui, corta el teléfono Oye, ¿no contábamos que el Llovas estuviera ahí? ¿Sepande? ¿No contábamos con que el Llovas estuviera ahí? No, se va a ser un desmadre Pues sí, pues imagínate ahorita Ahora sí que fue broma doble Porque Pues la broma era para Guadalupe Pero también arrasamos con Con el Llovas Llora, ¿qué hacemos, compañero? Pues A ver, ¿qué vamos a hacer? Porque si te va a ser un desmadre ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le haces otra vez? ¿Qué le haces otra vez? ¿Con quién estás? Que le preguntas mucho ¿Con quién estás? Con mi esposa ¿Y tu esposa qué tiene que ver con Guadalupe y con Giovanni? Es su tía Su tía de Guadalupe Es su tía de Guadalupe Su tía de sangre, de sangre No manches ¿Y ustedes conocen a la tal Nancy? Mira, te la paso Órale, bien Bueno Hola, buena noche Buenas noches ¿Cómo te llamas, mija? Ariana Hola, Ariana ¿Cómo estás? Bien Oye, entonces tú eres tía de Guadalupe Sí Sí, es mi sobrina Oye, pero ¿no contábamos que Giovanni iba a estar ahí? Ay, pero siempre está con ella ¿Siempre? Sí, siempre Oye, y se armaron duro los cocolazos, ¿eh? Uy, sí, pobrecito Ahorita no me imagino lo que le está pasando ¿Y qué crees que le esté diciendo Guadalupe a Giovanni? Uy, no, yo creo que ya hasta lo corrió ¿En serio? Sí Sí Sí, no, no Está loca Y tan gordita está Giovanna Sí, está gordita ¿Cómo qué? Más o menos, ¿sí parece porquito? Sí, está bien gordita Bueno, yo le decía a ella que le íbamos a poner la tesis porque está bien gorda Oye, ¿tú qué conoces a tu sobrina? ¿Para dónde nos vamos con esta broma? Este, pues no sé No, pues ¿cómo no vas a saber? No, no sé Tú, tú sabes Tú me la sabes ya No, pues es que no me la sé Porque yo no contaba con que estuviera Giovanni Yo no contaba Digo, porque ella Ella está enganchadísima Pero obviamente el otro está defendiéndose Pero no está porque piensa que es la nana Que es la nana, ¿verdad? Ajá Pues que no sé qué Tú y que le digas que lo vas a demandar Ella tuvo un bebé Porque de hecho por eso se separaron Porque, este, ella Según estaba embarazada ¿Quién? Nancy Nancy, ajá ¿Del Yobas? Ajá, del Giovanni No manches Ajá Entonces, este, pues que Entonces él Él volvió a buscar a mi sobrina Y regresaron Y ya dejó de buscar a esta chava Y supongamos que estuviera embarazada Ya pasó el tiempo por Como para que diera luz O está embarazada Sí, sí Porque, no No, ya dio a luz Porque fue en diciembre Eso fue en diciembre Pasó Y ellos se casaron en enero Luego, luego ¿Y qué edad tendría la criatura de Nancy? Este, como unos ocho meses Yo creo O sea, más grande que Ajá Que la botarguita Ajá Más grande que ella Más grande Ajá 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 Bueno, pues por ese lado nos vamos a ir Vamos a marcar la letita ¿Listo? Sí Y ahora, pues vámonos Pero con el Giovanni Con su criatura Ocho meses Con Giovanni Que se llama Giovanni Y si contesta ella Pues vamos improvisando Marcamos Las bromas en el Panda Show Internacional Justo en ese instante Las bromas en el Panda Show Maloncito 24 después de la hora Se contesta Oh Dios ¿Qué quieres? ¿Crees que colgando? ¿Vas a arreglar la cosa? ¿Eh? Te acabo tu saldo, pobre Voy a tener una de 500 No tienes Pobre, bueno Pues para qué Les contesto, ¿no? Ya, Giovanni Déjame hablar con la Guadalupe Déjame hablar con la Guadalupe Déjame que arreglamos eso Entre las dos ¿Por qué? ¿Por qué se arrepentí? Ya habla Ajá Pero pues Si sos tú y yo ¿Qué necesitas ahí? Tener al Giovanni ¿Qué quieres? Pues ya déjalo Yo no lo tengo amarrado Ya date por vencida Que te dio ese cacho De jamón serrano Ajá Bueno, ajá ¿Y luego? Mira, la verdad Pues ya Pues ya que Giovanni Venga y me lo diga Y ya que también Venga a ver a su hijo Y ya Que no se haga pendejo Ajá Ya, pues bien Que sabe que tenemos un hijo Yo no sé por qué lo oculta Ajá Está bien Y mi hijo Si está delgado No es un trozo de carne Como la tuya Ajá ¿Y luego? ¿Y luego qué? Pues no sé qué quiere Ya déjalo Díselo a él Porque si lo sabes Tiene ocho meses mi bebé Ajá Y se llama como su padre Giovanni Ajá ¿A poco? Pues sí, Gatel Muchas gracias Hasta le puso el mismo nombre La tuya se llama Giovanna Y la mi hijo Giovanni Ajá Y los mismos apellidos ¿No? ¿Eh? Los mismos apellidos Pues sí, es su papá Ajá ¿Qué quieres que haga? Pues cuando tú y él Se separaron Nosotros estábamos bien ¿A poco? Tanto que se casaron ¿No? No, no, nos casamos Pero sí tiene un hijo Y su hijo Con la jamona Ajá Son hermanos de carne Y tal vez tú y yo Somos parientes de leche Ajá ¿No? Sí Sí que pues ya Déjalo ¿Yo qué? O sea, más dile que también Venga a hacerse cargo De su hijo y ya Mándame el dinero Y yo le firmo el divorcio Sí, mándame el dinero Pues el dinero ¿Para qué tan jodida estás o qué? Sí ¿O para qué necesitas dinero? ¿Para la jamona? Pues te dije Que me dé el divorcio Yo no lo voy a pagar Ajá ¿Sí? Pues si es de mutuo acuerdo Pues no te van a cobrar Yo soy la esposa No seas ignorante Yo soy la esposa Ajá ¿Y luego? Tú eres la otra Bueno, pero pues sabes que Me da lo más rico Me quedo lo mejor Sí, ya me di cuenta Mira, esto es muy sencillo Ya sabes que nos seguimos viendo El tiempo dirá ¿Con quién se va a quedar? Ajá Tú sabes El tiempo es el mejor consejero Ajá Así que Te doy un consejo Mira Alguien, a tu hija Te voy a decir algo Ajá Yo sé dónde vives Sé dónde es tu parte Mejor deja de estar chingando Si no quieren que te metan unos balazos Ay, qué miedo ¿Mejor? Sí, nica Sigue cuidando a tu hija Para que en diciembre Nomás le pongas una manzanita en su boquita ¿Qué miedo? Es un vil lechón Ya te lo dije ¿Ok? A pinche marrana, puerca Eres tú, mamacita Deja de estar chingando Ay, sí, hombre Ya no sé ahora quién Entró ahí al... Soy tu mamá Soy tu mamá ¿La mamá del lechón? ¿La mamá del puerco? Soy tu mamá Pues sí, eres un puerco Por eso soy tu mamá De la pepa La abuela de la pepa Ya habló Ya rebuznó el burro Sí, por tu pepa Por ahí orina Cuando gustes Te la presento Pues órale Pues pinche de cifilis Conorrea Te la presento Y las saludas de beso ¿Va? ¿Cámaras? ¿Va? ¿Te guardo el agua Para que hagas cargar? No, bueno Que la Lupe no puede sola Tiene que meter acá al barrio Tú sí puedes No se puede Yo estoy sola Yo no estoy pidiendo chiche a mi mamá Y a nadie ¿Por qué no vienes a buscar? Pues que voy a ir Si yo ven y ya sabe a dónde estoy Pues amenazas por teléfono, mamacita Así no sirve No sirve para nada ¿Y tú sí? Cuando quieras Vamos a partirnos la madre Y si se acabe su crédito ¡Su crédito! ¡Se acabe su crédito! Sí, no soy india como tú ¡Ja, ja, ja! Ay, mejor vayan a cambiarle pañuelo a la pepa Por eso te estoy cantando Que no hagan unas fotos de caritas Caritas de cuino Caritas de luchón Caritas de marrando ¿Tampoco? Todo es un personaje, todo es una granja La pepa, la burra Contigo nunca pudo tener un hijo Ay, no, no, no Ya, solamente les voy a decir una cosa Y que les quede bien clara Porque no la vuelvo a repetir A ver, a ver, amenazame Alguien te escucha bien, gatita ¿Qué? A ver, perra Dime lo que quieras Te escucho, soy todo oído para Ok, pero pon atención, ¿eh? A ver Lo vuelvo a repetir No creo que lo apunto, espérame, deja dar una pluma No creo que ni sepas escribir Que me vas a tener como el pendiente No creo que sepas ni escribir Pero bueno, ahí va ¿Por qué sí? Ah, porque entonces apúntamelo Ay, me lo apunto en tu Ajá Y con una notita, por favor Porque no encuentro ni lápiz, ni pluma Ah, no, no sé escribir No sabes ni escribir, ni hablar Ni razonar, ni pensar, ni nada Ajá ¿Cómo tú? Solo ustedes saben tener Ustedes se echan como puercas Si tienen una... Sí, soy una puercas Sí Al menos no tengo una pinche nariz de cotor Como tú Ajá Eso se quita con cirugía Lo que ustedes son jamás se quita Ok Ya te voy a decir Sí, porque ya me aburriste Ya me dio hueva Sí, sí, sí Ya me dio hueva Sí, sí, sí Ya me dio hueva Toda la familia de la Guadalupe Y de la Pepa Ajá Sí que solamente te voy a decir Una cosita ya Que queda bien claro, ¿sí? Bueno, ya cállate Oye, Guadalupe Cuando dijiste Es que Violeta es tremenda Cuando agarras y dices Ya me dieron ganas de hacer el baño ¿Y cómo te dicen? Ay, ya se está enropeo Esto fue barrio contra el barrio Oye, déjate, presento a Violeta Que es la que hizo supuestamente El papel de nazi Violetita, te presento a tu amiga Ahora se va a unas amigas Creo yo Cámara valedora Ahora le mencioné Sonas bien chidas No me las sabía Neta, ¿eh? Neta Oye, ¿cómo es todo La de la reproducción? Pues es que quería ir al baño Que se iba a reproducir Chaclas de pichón Bien gacho Pero bueno, Ariadna Pues dile por qué la bromita Y despídase de su sobrina Sí, gracias Este Ya me voy, Lupe Luego te veo Sale No te enojes Ya Está bonito Yo voy Ay, sí Casi lo mato Me enzago Sí, ya me imaginaba Con sus cosas Para afuera Sale Ya me voy Luego voy para allá Sale Qué cosas Ariadna Dime, ¿cómo se oye el panda show? A toda máquina panda ¡Qué panda! ¡Vas por la calle! Yo no contaba Digo, ¿por qué ya? Ella está enganchadísima Pero obviamente El otro está defendiéndose Ajá Porque piensa que es la Nancy ¿Verdad? Ajá Porque No sé que entres tú Y que le digas que Lo vas a demandar Ella tuvo un bebé Porque de hecho Por eso se separaron Porque Este Ella Según estaba embarazada ¿Quién? Nancy Nancy, ajá ¿Del Yobas? Ajá Del Giovanni No manches Ajá Entonces Pues que Entonces Él Volvió a buscar a mi sobrina Y regresaron Y ya dejó de buscar a esta chava Y supongamos que estuviera embarazada Ya Pasó el tiempo Como para que diera luz O Está embarazada Sí No No, ya dio a luz Porque fue en diciembre Eso fue en diciembre Pasó Y ellos se casaron en enero Luego ¿Y qué edad tendría la criatura de Nancy? Este Como unos ocho meses Yo creo O sea, más grande que Ajá Que la botarguita Ajá Más grande que Más grande Bueno, pues por ese lado nos vamos a ir Vamos a marcar la letita ¿Listo? Sí Y ahora, pues vámonos Pero con el Giovanni Con su criatura Ocho meses Con Giovanni Que se llama Giovanni Y si contesta ella Pues vamos simbolizando Marcamos Las bromas en el Panda Show Internacional Justo en este instante Las bromas en el Panda Show Maroncito Veinticuatro después de la hora Se contesta Oh Dios ¿Qué quieres? ¿Crees que colgando? ¿Vas a arreglar las cosas? ¿Eh? Te acabo tu saldo, pobre Me tiene una de 500 No, a ti me te apuntamos Pobre Bueno Pues para qué Les contesto, ¿no? Ya Giovanni Déjame hablar con la Guadalupe Deja que arreglamos eso Entre las dos Ajá Que también venga a ver a su hijo Y ya Que no se haga pendejo Ajá Que no se haga pendejo Ajá Ya, pues bien que sabe Que tenemos un hijo Yo no sé por qué lo oculta Ajá, está bien Y mi hijo sí está delgado No es un trozo de carne Como la tuya Ajá Y luego ¿Y luego qué? Pues no sé qué quiere Ya déjalo Díselo a él Porque si lo sabes Tiene ocho meses mi bebé Ajá Y se llama como su padre Joven Ajá ¿A poco? Pues sí, gata Él muy desgraciado Hasta le puso el mismo nombre La tuya se llama Giovanna Y la mi ni Giovanni Ajá Y los mismos apellidos Y todo, ¿no? ¿Eh? Los mismos apellidos Pues sí, es su papá Ajá ¿Qué quieres que haga? Pues cuando tú y él Se separaron Nosotros estábamos bien ¿A poco? ¿Mhm? Mmm, tanto que se casaron, ¿no? No, no, nos casamos Pero sí tiene un hijo Y su hijo Con la jamona Ajá Hermanos de carne Y tal vez tú y yo Somos parientes de leche Ajá ¿No? Sí Sí que pues ya Déjalo ¿Yo puedo? O sea, más dile que también Venga a hacerse cargo De su hijo y ya Mándame el dinero Y yo le firmo el divorcio Sí, mándame el dinero Pues el dinero ¿Para qué tan jodida estás o qué? Sí ¿O para qué necesitas dinero? ¿Para la jamona? Pues te dije Que me dé el divorcio ¿Qué? Yo no lo voy a pagar Ajá ¿Sí? Pues si es de mutuo acuerdo Pues no te van a coger Yo soy la esposa No seas ignorante Yo soy la esposa Ajá Y luego Tú es la otra Bueno, pero pues Sabes que me da lo más rico Me quedo lo mejor Sí Ya me di cuenta Mira, esto es muy sencillo Ya sabes que nos seguimos viendo El tiempo dirá ¿Con quién se va a quedar? Ajá Yo sé dónde vives Sé dónde toparte Mejor deja de estar chingando Si no quieren que te metan unos balazos Ay, qué miedo Mejor Sí, Lica Sigue cuidando a tu hija Para que en diciembre Nomás le pongas una manzanita en tu boquita ¿Qué quiere? Es un vil lechón Ya te lo dije Ok A pinche marrana, puerca Eres tú, mamacita Déjale Yo no soy tú, mi amor Luego lo arreglamos Y yo ya sabes cómo Como te gustan Dale, papi Ya, pásame a la Lupe Chingao Luego peleamos tú, mi amor Ya, te estoy ayudando Tú no tenías fuerza para hacerlo Aquí estoy Para que veas Te lo dije Pa' chingaderas mejor con la mano Nomás Pues no estás con la Guadalupe Pero ya pásamela Ándale Mejor luego Dejas ¿Estás zorra ahí escuchándome? Dejas punto 50 Te voy a ver Ya, mi amor No seas agachón Ya Pásame a la Guadalupe Ándale Ya, mi amor Que entiende Luego peleamos tú y yo Ya sé que ahorita lo dices Porque no lo sientes Si no, pues tienes miedo Pero aquí estoy yo, cariño Pásamela, Guadalupe Ándale ¿Quién no? Mamá de la puerta, ¿estás ahí? ¿Te estás escuchando? Mamá de la puerta, ¿estás ahí? En tu casa, ¿no? Ay, ya, mi amor Pásamela Guadalupe 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 Ya acepta lo que tú estás ahí Por tu targuita Guadalupe Pésame Si eres muy mujer Ándale Luego le das chiche a la porca Guadalupe Guadalupe ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no te enfrentas, eh? ¿Eh? ¿Por qué estás en pendeja? Ándale Luego cargas al lechón Ándale Conténtame Ay, ya, mi amor Ya ve a ver a la hija del doctor Sí, mí, ándale Ahorita pásame el problema Entre Guadalupe y yo Ya, ándale Ahora sí que Ve a ver si ya puso tu marrana Ándale Más bien Más bien, a ver, ve a ver si ya hay uno de España y tu marrana Ándale Ya, Guadalupe ¿Por qué no contestas? ¿Tienes miedo? Uy Para eso me gustabas Ajá, como viniste, ¿no? Viniste aquí a darme la cara Para eso me gustabas No, no, no Ahora sí que ya torció el rabo la puerca Sí Para eso me gustabas Para eso me gustabas Para eso me gustabas Sí, que sigues trabajando en Coppel Voy a irte a partir todito Ay, qué miedo Veremos No me tienes miedo Ay, qué miedo Ya, entiéndelo Pobrecita Las llobas lo dicen nada más porque está ahí ¿Estás dolida? ¿Eh? ¿Estás dolida porque te dejó? No, no me dejó Pregúntale ¿Cómo seguimos encontrando ahí en la poppe? Ajá Yo sé que le da miedo, Guadalupe Pero ya Ya lo sabes, ¿no? Sí Ay, no, no, no ¿Tú solo qué le diste? Solo le diste un lechón ¿Y ya? Sí Ajá Veremos Eso veremos El llobas es mío, mamá puerco El llobas es mío Y así te sigue dando larga Ya, cuinita Ajá Ay, pobrecita Ay, ya ¿Por qué no retas a tu hija de puerrita? Soquito, loqui, corta el teléfono Oye, ¿no contábamos que el llobas estuviera ahí? ¿Sepande? ¿No contábamos con que el llobas estuviera ahí? No, Sebastián, desmadre Pues sí, pues imagínate ahorita Ahora sí que fue broma doble ¿Por qué? Pues la broma era para Guadalupe Pero también arrasamos con Con el llobas Llora, ¿qué hacemos, compañero? Pues, a ver qué va a hacer Porque te va a hacer un desmadre ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos movemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué le hagas otra vez? ¿Qué le hagas otra vez? ¿Con quién estás? Que le preguntas mucho ¿Con quién estás? Con mi esposa ¿Y tu esposa qué tiene que ver con Guadalupe y con Giovanni? Es su tía Su tía de Guadalupe Es su tía de Guadalupe Su tía de sangre, de sangre No manches ¿Y ustedes conocen a la tal Nancy? Mira, te la paso Órale, bien Bueno Hola, buena noche Buenas noches ¿Cómo te llamas, mija? Ariana Hola, Ariana ¿Cómo estás? Bien Oye, entonces tú eres tía de Guadalupe Sí Sí, es mi sobrina Oye, ¿pero no contábamos que Giovanni iba a estar ahí? Ay, pero siempre está con ella ¿Siempre? Sí, siempre Oye, ¿y se armaron duro los cocolazos, eh? Uy, sí, pobrecito Ahorita no me imagino lo que le está pasando ¿Y qué crees que le esté diciendo Guadalupe a Giovanni? Uy, no, yo creo que ya hasta lo corrió ¿En serio? Sí Sí, no, no Está loca ¿Y tan gordita está Giovanna? Sí, está gordita ¿Cómo qué? ¿Más o menos sí parece porquito? Sí, está bien gordita Bueno, yo les decía a ella Que le íbamos a poner la tepi Porque está bien gorda Como puertita Oye, ¿y tú qué conoces a... Bien, conoces bien a tu sobrina ¿Para dónde nos vamos con esta broma? Este, pues no sé No, pues ¿cómo no vas a saber? No, no sé, tú Tú sabes, tú se la sabes ya No, pues es que no me la sé Porque yo no contaba con que estuviera Giovanni Les mando un fuerte, fuerte abrazo A su amigo Funo Becker Las bromas en el Panda Show Bromas ¡Listo! 16 de febrero Estamos al aire Vamos con todo ¿Crees que hubo perdido? Nel Bueno ¿Guadalupe? ¿Sí? ¿Con quién te hablo? Contigo ¿Quién habla? Soy Nancy ¿Quién es Nancy? Pues ya no me quedo de otra Tenemos algo en común No sé si te suena el nombre de Giovanni ¿No? Ajá Pues mira, la neta no me voy a dar por vencida Pues él y yo tuvimos una relación No sé si supiste de mí Cuando tú y él tenían sus broncas Ajá, ¿y luego? Pues no me voy a dar por vencida Porque pues la verdad todavía nos seguimos viendo Y pues la neta yo sí lo quiero y lo quiero bien Tenemos un hijo Ajá, ¿y luego? La neta él me dice que solo regresó contigo por Pues por la botarguita que tiene Pero pues que la neta Pues ya no es lo mismo Ya no siente lo mismo y ¿Ya no qué? Pues ya no siente lo mismo por ti No sé si entiende ¿Y cuándo te dijo eso? Pues tú no sabes Pero luego yo voy a verlo ahí a la pape Cuando tú le vas a ver De comer a Pepa ¿A qué? O sea, tú puerquita La neta no le digas así estúpida Tú sí fue eso Sí fue eso Si has visto a la Pepa es igualita Igualita Yo las he visto de lejos y no Sí que está re gordita Re chonchita Pero bueno Ese no es el caso de la discusión A mí la Quinita no me interesa Me interesa Giovanni ¿Y qué quieres con Giovanni? O sea Díselo a él Por eso Él dice que solo está contigo Por eso Mejor pásame a tu puta madre, ¿no? Te la paso, mi amor Porque ya no deja de esconder lo que haces, mi amor Giovanni ¿Quién eres? ¿Quién eres? Bien, ¿qué sabes? Ajá Soy Nancy Si a ti te cogió el doctor Jimmy Ni siquiera se parece la Pepa a Giovanni Cálmate, pendeja Ya, mejor de tu señora, tu madre Pepa, tu madre Ya No te de miedo, mi amor Te amo Y esto lo estoy haciendo Porque yo te lo advertí Te lo advertí Que lo iba a hacer Te lo dije Cálmate, pendeja Ahora que fui a la papelería Te lo dije No me creíste, ¿verdad? Pásame a tu vieja El pedo es con tu vieja No contigo, mi amor Yo quiero estar bien contigo Como estamos Mejor te llamas a tu mamá Cuando vienes a tu mamá A verme, a ver Ay, ya No te quiero hacer eso Tú lo sabes Yo te lo advertí ¿Cuándo viniste? ¿Por qué te pones así? ¿Por qué ahí está tu sirvienta? No viniste a ver a mí O sea, no puedes darme la cara No, sí, sí puedo Pero primero quería reinar las cosas bien Pero pues ya vi que eres de lo más bajo Cuando quieras, dame la cara Ay, pues oye Si al joven esta gran nalga le doy Por eso No me importa No se hagas con él Eso, esto es entre tú y yo ¿Para qué lo metes? A ver, esto es entre tú y yo ¿Para qué lo metes? ¿Es que no eres suficiente vieja? ¿O qué? Sobre esto No lo estoy metiendo Si lo metiste Tú me vas a meter problemas ¿Eh? Hija, tú Si eres una puta Mi amor, ya Eso no me dices cuando estamos en la cama Bueno, sí me dices ¿Cuánto te voy a deber entonces? Ya, mi amor Ya te lo pago Ya te lo pago Tú me has dicho que nada más estás por Pepa Por la servita Ajá Lo dije Lo tengo que hacer yo A mi forma No me dejó Pues no me dejaste de otra Deja arreglar el pedo con ella Aguanta Yo sé que estás actuando, mi amor Por favor, van a van a decir que tengo una puta corriente de 50 pesos Sí, hombre ¿Recuerdas lo que hicimos en Copela? A ver, ¿por qué no me decías? Dile a la Lupe Dile a la Lupe ¿Por? Sé que estás actuando, amor ¡Va la Lupe! Ahorita te voy a ver Espérame Déjame Subo al carro Ay, ya, mi amor Ya No pienses Tú pones los conganes o los llevo Ay Ya, mi amor Yo sé que estás actuando Pásame la Guadalupe Pásame la Guadalupe Ándale, dame Pásame la Guadalupe Vele a dar tú ahí De comer a la Pepa Ándale La vas a dar de comer a la Pepa nomás Si no es grosera Ya, ándale Pásame la Guadalupe Eso es entre Pandapopradio.com Arturo, buenas noches ¿Cómo estás, Arturo? Bien, bien, bien Hola, ¿qué haces? Por eso me está vendiendo los taquitos ¿De qué, compadre? De su perro ¿De su perrito? ¿En dónde? Aquí en esa ¿En Ciudad Neza? ¿En qué parte en esa? Porque vienen los tacos buenísimos Aquí en este laberito Juárez Hijo ¿Pero en un localito bien o de esos de la esquina? De la esquina son los chistos Ándale ¿Y a cuánto los venden ahí? ¿Cuánto andan? ¿Cómo son los tacos? A ver, entrevísteme, Taquero A ver, espérame Entrevístemelo Hola ¿Qué pasó, mi amigo? Soy el panda ¿Cómo estás? Taquira echándonos unos tacos Órale, tú eres ahí ¿Tú trabajas o es tu negocio? No, es mi negocio Ah, ¿y cuánto tiempo llevas puesto ahí en esa? No, ya llevamos 23 años aquí en la esquina ¿23 años? No manches, compadre Ya toda una vida, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Y a cuántos los tacos? A siete baros ¿Siete baros? ¿El de pastor? Perdón, el de... De su haber El de su aperrón No manches No, siete baros Ah, siete baros están muy caros ¿Están caros? Sí, pues deberían de estar un cinco, ¿no? No, es que la cara están en cara Pues sí, pues Tú me dices, ahí te mando unos perritos Pues sí Órale Oye, oye, compadre, ¿cómo te llamas? Bueno ¿Cómo te llamas? Yo, Arturo Arturo Ah, ¿y el taquero ya se fue o qué? Ah, ya, pues ya me lo pasó Le dije que, le dije que Que tiene unos perritos y como que se espantó Pero bueno, Arturo, platíqueme ¿A quién le hablamos esa noche de lunes? Mira ¿Qué hiró? Mi, este... Mi sobrina Bueno, su sobrina me escucha Ajá El año pasado se separó de su esposo Ok Porque este juez la engañó Este juez se metió a trabajar a Coppel Y la engañó ahí con una vieja No manches El año pasado, diciembre Híjole Y ahorita ya se volvieron a juntar y ya tuvieron una hija Ajá Entonces, quiero que le marques y que le digas A su sobrina, mi esposa Ajá Que eres el suegro de la chamaca con la que... La que trabajaba en Coppel Ajá, la que trabajaba en Coppel Y que... Oye, ¿pero trabajaba o trabaja? No, trabajaba Trabajaba porque en Caliente Que se dio cuenta de que lo engañaban La engañaban y lo sacó de trabajar Es un pincha mandilón este No manches, qué gacho Ok, oye, ¿y cómo se llama la... La cornuda? La cornuda, Guadalupe ¿Qué para ella es la broma? ¿Cuál de? Para ella es la broma, para Guadalupe Que para ella es la broma, para Guadalupe Guadalupe ahorita se acaba de liberar Tiene una niña con... ¿Dos meses tiene la niña? Dos meses Órale, ¿y tiene más hijos? No, nada más esa, nada más esa tan chavo, tan joven ¿Y cómo se llama la morrita de dos meses? ¿Cómo se llama la bebé? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Cómo se llama la bebé? Giovanna se llama Giovanna, para no Giovanna, pero es un puerquito la niña ¿En serio? Es un puerquito, ¿sabes? Dos meses, pero está enorme, gordísima Oye, pues ¿qué le dan tacos ahí de esos de los de... ¡Ah! ¡Suadero! ¿Qué? Es tan gordita la niña Oye, ¿y el hijo de Calimán, el que le puso los cuernos? ¿Cómo se llama? Giovanni Giovanni ¿Y sabes cuál es el nombre de la vieja de...? Nancy Nancy Oye, ¿y si directamente le hablan Nancy? A Guadalupe se le hace de emoción No, me sé su número No, pero pues que entre Violetita siendo la Nancy Ahora, ¿verdad? ¿Te late? Sí, mira, lo que pasa es que quiero que le diga, bueno que le digas, tienes una hija botarga, es la hija de Doncini, cabe un puerquito Una hija botarga Órale, vamos a preparar a Violetita, aguántame un tantito mientras hacemos todo Déjame platicar con Ramoncito que ya lo encontramos Como saben, el día de mañana íbamos a tener un programa especial para pues apoyar y darle seguimiento al caso de Ramón Pero bueno, por cuestiones de salud no se va a poder hacerlo, tuvimos que cambiar para el día jueves Déjenlo, saludo Ramón, buenas noches, ¿cómo está Ramón? Bien, mal Échalos a Belia ¿Pero qué te pasó? Me agarró la gripa el miércoles ¿Pero con quién te juntaste o qué? Pues aquí en mi casa tengo dos primitos que están malos y me los contagiaron ¿En serio? Sí, ahorita ya se me está abriendo un poquito la garganta ¿En serio? Sí Oye, lo bueno es que yo cuando me he enfermado no me pasa eso No, a mí nunca tampoco me había pasado hasta ahorita ¿No será también por los nervios que...? ¿De qué? ¿De qué? ¿Vas a ser estrella? Todos me dicen que estoy nervioso ¿Y estás nervioso o no, la neta? Sí ¿Por qué estás nervioso? No sé ¿Cómo que por qué? Me sentía nervioso por mañana Pero bueno, ya tuvimos que cambiar el día Sí Porque estabas muy preocupado porque dijiste que cómo le ibas a hacer con tu voz Sí Ahorita sí tengo voz de hombre Ahora sí tienes voz de hombre Sí, ahora sí Yo que tú, la verdad me quedaba enfermo Ay, no Porque pues si no imagínate con esa vocecita de hembra que tienes No, te digo, mi papá me dijo la otra vez que... Que sí, le digo, pues ahora sí tengo voz de hombre Dice, sí, pues ya quédate así Le digo, no, mejor prefiero tener voz de mujer Oye, ¿tu papá abuelo o tu papá papá? Mi papá ¿El que vive en Nueva York? Sí Ahora, ¿y cada cuándo hablas con él? Tú, de vez en cuando ¿De vez en cuando qué? ¿Un mes? ¿Cada vez al mes? Eh, tú... Cada vez en... Por ejemplo, esta semana hablé con él ayer y antier Ay, mira qué bonito Y antes, ¿cuánto tiempo habías tardado o pasado en que...? Casi dos meses Púchale, o sea que de repente es como cometa Sí Oye, entonces pues solamente quería informarle a la audiencia Ya habíamos platicado y les habíamos comunicado Que el día de mañana ibas a estar con nosotros Y vamos a darle seguimiento a tu caso Para buscarte la escuela donde pudieras estudiar Bueno, etcétera, todo lo que hemos platicado Pero, este, no se va a poder por cuestiones de salud Así que el próximo jueves estarás con nosotros Sí Lo único que a mí me puede y me duele, Ramos Y dices, mañana vamos a comer pizza Voy a tener que esperar a mi mamá Sí, a mí también, sí Pues creo que no se vale Sí, yo estaba soñando con la pizza ¿Y ya qué? Yo estaba soñando con la pizza ¿En serio? Sí ¿Y de qué te gusta? De... De la jaguayana ¿La jaguayana con jamoncito y piñita? Sí Oye, ¿y si mañana comemos pizza y el jueves mejor comemos tlacoyos? Sí ¿Te gustan los tlacoyos? ¿Cuál es tu comida favorita? Ah, así de... Así como ese tipo de comida Sí, 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 claro No me vas a decir, este, bistec en salsa verde Porque aquí como Fernando no lo come No, este... Me gustan los opes Los guaraches Los tlacoyos Bueno, yo creo que los opes le gustan Que se los demos para cuando no se pongan Los guaraches le gustan porque solamente tiene un par de esos ¿Y qué más? Los tlacoyos, dijiste Sí Y... Ah, o sea, que te gustan las fritangas Sí, todo eso me gusta Y si fritangamos ¿Qué prefieres, pizza o fritangas? Pues... No sé Fritangas ¿Fritangas? Sí No, yo creo que es más fácil pizza, ¿no? Bueno, es bueno Como que es más fácil comer la pizza, ¿no? Sí Bueno, entonces te echa la machaca Próximo jueves Te esperamos para que estés con nosotros Aquí en la cabina del Panda Show Sí Echemos correo Y estuvimos platicando con la gente Etcétera, etcétera ¿Te latí? Sí Ándele, Ramón Mejórese Sí ¿Algún mensaje que quieras mandar a la audiencia? Pues que ahí pronto estaré contigo haciendo bromas y... No pronto, el jueves Ah, bueno, el jueves El jueves ¿Qué día es el jueves? Diecinueve Ándele, pues Estén pendientes Mejórate, Ramón Sí, gracias Nos vemos, Ramón Bye, bye Bueno, pues ahí está el testimonio Próximo jueves estará con nosotros Anden fermito Ya mejoró un poco más en esta tarde Pero bueno, pues lo dejaremos para el día jueves Regreso a Nesa Ahí con Arturo 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entonces quieres que nos manchemos con el bebé que es Botarga? Ajá, sí Que en lugar de ser hijo de Giovanni es hijo de Doctor Cini Sí Es un porcito valiente Bueno, pues aquí está Violetita Violetita Hola A partir de este momento te llamas Nancy Nancy Vas a pedir hablar por Con Guadalupe Con Guadalupe ¿Tú tuviste una relación con? Giovanni ¿Dónde se conocieron? En una tienda departamental Exactamente En el copé Espérate, no digas marcas Ella lo dijo correctamente Tienda departamental Tú pagas el comercial Ok ¿Cuánto tiempo tuvieron de relación Giovanni y Nancy? Un año No sé Arturo Sí, como un año Como un año ¿Y se separaron Giovanni y Guadalupe? Giovanni No, como dos meses anduvieron nada más Ah, qué diferencia de dos meses a un año, güey Como dos meses Como dos meses Tres dos meses Ya anduvo pisoteando, gacho Sí No ha llegado a su casa En serio Pero no se separaron No, no se separaron Se separaron un tiempo Nada más Ok Bueno, entonces le vas a decir Que no te das por vencida Que lo sigues viendo Ajá Y aquí obviamente El punto a atacar Es a su hijo O a su hija Y ya Ya le dije que Tiene una papelería Y que Lo va a ver a la papelería Cuando Guadalupe está en su casa Y todo Es madre Ok Así un poquito Un poquito en la quita Saca Saca este La delegación Que llevas dentro Cámara pivo No, no tanto No tanto Órale Órale Listo pues señores Marcamos en directo Desde el Panda Blue Center En esta noche de lunes Marcamos porque las bromas Están En el Panda Show Internacional Hola amigos del Panda